Mira que me conseguí los vlogs No sé Ya no me conseguí los amigos No es mal Eh Con sus Con sus Ya ves que hago, que hago Ya sé Ahí está bien No, 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 no No, 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 no Me meto un Un aracel Ok ¿Qué hay acá? Un 100 para que me cago Ataqueta Uy, no, es No sé Un 10 para que me cago Tu me as pelo Em